Amigo ciudadano, que trabajas para el sistema de gobierno ante cualquier dependencia o incluso en empleos de fábricas, de empresas, del sector privado, pero que compagina con Morena y que de alguna forma te obligan a votar por ese partido, por sus intereses. Y si no sabes cómo eludir eso porque tienes el temor de que de no hacerlo vayan a crear una infracción en tu contra, yo te tengo una respuesta muy práctica y sencilla, totalmente legal, porque estamos defendiendo tu derecho al voto. En una papelería cualquiera puedes comprar este tipo de material que es un acetato del más delgado y con este puedes cortar un cuadrito más o menos así, de tal forma que puedas obtener un rectángulo pequeño al cual le vas a poner una X cualquiera con cualquier tinta que sea permanente y que no haya forma de distorsionarlo, de borrarlo, ¿verdad? Y ya con esto te lo guardas en tu bolsillo, en tu ropa o en cualquier lado donde tú puedas en forma libre y ya dentro de la secrecía de la casilla ponerlo en el recuadro de Morena. Posteriormente sacas una fotografía y puedes acreditar la fotografía que te requieran al salir de la casilla de votar o en el momento en que te requiera la parte que te obliga a votar por Morena, tú estarás justificando que votaste por Morena. El recuadro de plástico es totalmente imperceptible a la simple vista. No es posible que puedan ver que este cuadro no ha sido tachado como te lo están exigiendo. De tal forma que cuando tú lo retiras, tú tienes la plena libertad de votar por el partido del PAN, del PRI y del PRD sin problema alguno y en pleno secreto que te permite la votación dentro de una casilla, que es una garantía constitucional. Así es que este mensaje no tiene nada de ilegal y esta práctica no tiene tampoco nada de ilegal, puesto que es una defensa de tus derechos al voto libre y soberano. Es cuanto para poder ilustrar de qué forma la burocracia, todos los individuos que trabajen para este tipo de sistemas puedan eludir esa obligación a la cual están reprimidos a ser en contra de su voluntad. Defiende tu derecho, compañero.